¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Os estaba esperando para nuestro cuento de hoy. Hoy vamos a conocer una historia de una niña llamada Sofía al que le creció muchísimo la nariz por culpa de una costumbre que tenía muy fea. Pero vamos, que si sigo contando os voy a contar el cuento, así que lo mejor es que abramos el baúl de los cuentos. A ver, ¿qué hay por aquí? La vuelta al cole de los animales. ¿Qué ganas de hacer pipí? La ballena que quería más. Aquí está, el dedo en la nariz. Vamos a ver a ver qué más te cuidas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me pinta la nariz! El dedo en la nariz de Paula Merlán Gómez Editorial Nube 8 Ilustrado por Gómez Te va a crecer la nariz, le decían sus padres una y otra vez. Sofía tenía una mala costumbre. Tim, el dedo índice de su mano izquierda, se pasaba el día en el interior de su nariz. Sofía lo hacía sin darse cuenta, mientras daba de comer a Milo, cuando coloreaba sus dibujos de animales, e incluso masticando chicle de menta. Dentro de la nariz de Sofía no había mucha luz, pero Tim se encontraba muy calentito, porque un abrigo de pelos lo protegía del frío. Poco a poco, Tim construyó allí su casa. En la entrada de la nariz, Tim puso un mueble y encima colocó un enorme cartel. ¡Adelante! ¡Está usted en su casa! También montó un salón con un sillón en frente del televisor. Cuando se aburría, iba a la cocina y disfrutaba del menú degustación. Menú de pelotillas en salsa y sorbete de moco. El mejor amigo de Tim, el dedo Bob, venía de vez en cuando y le preparaba unos platos exquisitos. El pastel de chocolate era su favorito. Después de comer, a Tim le gustaba recostarse en el sofá y leer algunos de los libros que había en la biblioteca. Entre sus títulos favoritos destacaban el dedo feroz y los tres dedillos. Un día, Sofía, mirándose en el espejo, se fijó en su nariz y se dio cuenta de que había crecido muchísimo. ¡Uh! ¡Ah! ¡Mi nariz parece un rábano! ¿Qué son esos gritos? ¡Mamá, mi nariz es tan grande como la de un gigante! Sofía, ya te lo dijimos, pero como nunca nos haces caso... ¿Qué puedo hacer? ¿Meterla en agua fría? ¿Pedirle que encoja? ¡Por fin, por fin, por fin, encógete! ¿Taparla con una gorra? ¡Ay, Sofía, tú misma lo puedes descubrir! ¡Mírate bien y piensa en algo que no deberías hacer! Sofía empezó a fijarse en todo lo que hacía y pronto se dio cuenta de que Tim visitaba el interior de su nariz ¡A todas, a todas, a todas, a todas horas! ¡Uf! Tim, ¿sabes por qué me ha crecido tantísimo la nariz? Preguntó Sofía Claro, tú me llevaste allí durante años ¿En serio? Preguntó Sofía asombrada Ahora tu nariz es mi casa, respondió Tim Y dentro tengo un salón, una cocina, una biblioteca ¿Cómo has podido hacerme esto? Dijo Sofía enfadada Si me das tiempo, incluso podría poner columpios, toboganes y adornos florales en el jardín Añadió Tim No, por favor, si sigues construyendo cosas ahí dentro, me no hay que llegar hasta el suelo Tim no sabía qué hacer Quería ayudar a Sofía, pero... ¿Cómo hacerlo sin renunciar a su querido hogar? ¿Me quieres echar? ¿Quién me abrigará ahora? ¿Dónde comeré pastel de chocolate? Y lo más importante, ¿dónde voy a leer mis libros favoritos? Jotader, yo te daré todo eso, afirmó Sofía Está bien, respondió Tim Pero ya sabes que la solución está en tu mano Sofía reflexionó Tim tenía razón La responsable del tamaño de su nariz era ella misma Sus padres se lo habían dicho tantas, tantas veces Desde entonces, Sofía pone mucha atención en no meterse el dedo en la nariz Tim tiene un abrigo para no pasar frío Ahora está bien calentito Cada vez que en su casa preparan un pastel, Sofía hace que él lo pruebe primero Cuando lee sus libros favoritos, señala con el dedo para que Tim se sienta el protagonista del cuento Sofía y Tim están felices Sofía y Tim están felices Y la nariz poco a poco está volviendo a la normalidad Sin embargo, en la casa de Sofía, a alguien le queda mucho que aprender Un colorín colorado Este cuento se ha acabado Como mañana